Son muchos años de trabajar para que la Semana Santa en San Isidro del General se viva de una manera distinta. Esta coordinación está a cargo de la Hermandad Jesús Nazareno en Pérez Celedón, que tiene 46 años de fundada en el Cantón y desde entonces se llevan a cabo. Son muchas personas quienes colaboran, desde quienes actúan, el comité a cargo del proceso, los que dan el apoyo y se suman. Por ejemplo, un día como el Via Crucis, por las principales calles de la ciudad, el Viernes Santo, participan alrededor de 110 personas. Para las procesiones en vivo se requiere toda una preparación. En diciembre entregan los guiones y los ensayos empezaron la segunda semana de enero, todos los sábados. En realidad en Costa Rica históricamente habían sido y las más famosas eran en Heredia, en San Joaquín de Flores, que eran los que lo hacían en vivo. Pero cuando ya la Hermandad de Cartago, que fue la fundadora o la que vino y trajo acá a la Hermandad Nazarena, hace 46 años, entonces empezó aquí el proceso y entonces aquí se empezó a hacer en vivo, porque así fue como lo montaron en su momento los que fundaron la hermandad acá, porque en Cartago también se hace en vivo. Actualmente sí son muy pocas las hermandades o los lugares donde se hace en vivo, seremos, quitándolas de Cartago, que ahí es un poco más seguido, pero podríamos sermos, no sé, unas 10, 15, pero que haga el Vía Crucis, el viernes en la mañana somos la única. La parroquia San Isidro Labrador es prácticamente la única en el país que hace todas las actividades de Semana Santa en vivo. La hermandad tiene 46 años y los 46 años se ha hecho en vivo. Nosotros, el comité que está ahora al frente de la Hermandad Jesús Nazareno de Pérez Celedón, tenemos 12 años de estar al frente, entonces tenemos 12 años en que todo es en vivo y hemos ido agregando, ¿verdad? Es otra cosa. Nosotros ya este año logramos completar todo, digamos, todo el ciclo y cerrarlo. Desde Ramos, que tenemos una profetisa, que habla en catedral con toda la información de cómo fue que se previno la venida del Mesías, hasta Resurrección, que hacemos la Resurrección en vivo también en catedral. Entonces pasamos por todo. Esta hermandad trabaja siempre en esas actividades de fe. Es una cuestión, el ser nazareno se trae y el ser nazareno es parte de lo que se tiene en el corazón y se vive. Yo soy nazareno desde los 7 años, que fue la primera vez que recuerdo haber visto un Jesús Nazareno en mi pueblo, un poco largo de aquí, pero lo vi allá y desde entonces a donde él me ha mandado ahí estoy. Por ello, esta Semana Santa nuevamente únase al esfuerzo de esta hermandad.